Chelo gente como estamos el día de hoy sean bienvenidos a otro video más aquí en el canal en este caso uno de los dos videos que voy a subir en este día domingo 17 por compensación de que no va a existir el directo versus suscriptores ya que voy a estar en un evento aquí en la ciudad de Quito paseándome por ahí disfrutando el día libre llamémoslo de esa manera en la pestaña de comunidad pueden chequear del evento del cual me refiero inclusive hasta en el miércoles de puzles en el primer video inicial o introductorio ese promocional era sobre el evento que les hablaba y bueno voy a jugar esa otra vez al mega brawl pero esta vez no quiero jugar con Nita quiero es jugar con Jessy que también es una buena opción para el mega brawl y además agregaron una particularidad que ahora el mega brawl se envenena no sé si lo dice por aquí no no dice aquí pero ahora el mega brawler o el mega brawl perdón como gusten llamarle se envenena o sea tiene envenenamiento y su vida se va reduciendo de a poco así que eso limita demasiado pues tus opciones de supervivencia ya que había mucha gente que por ejemplo escogían a un mortis para huir y etcétera 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 aquí pueden apreciar tranquilamente en el lado izquierdo como bajando la vida del mega brawl y eso que aún no le hemos hecho nada y es por esa cuestión que yo les decía así que eso facilita digamos que entre comillas facilita las cosas lo que hace es más interesante todo este asunto pero bueno y aquí no sé por qué mis aliados dejaron como que de estar un buen tiempo pegando ahí pero bueno ajá tenemos por acá que malo no le atiné a casi nada a ver dónde estás cuidado que tiene el super sigo sin atinarle algo bien voy a poner un grado acá le va a pasar por aquí ahora sí vamos torretita nada muy mal colocada mi torreta debo de admitirlo pero miren si ya tiene demasiada baja la vida y es por eso del envenenamiento que pues a los cazadores los facilita esta situación y el mega brawl pues le toca hacer un poco más listo en su accionar a ver vamos por acá justo por ahí se ha activado significa que le di a ver vamos a poner por acá bien ahí está mi torreta que va a limitar un poco su área de donde se mueve y ya mismo ya lo tenemos vamos a cumplirlo antes de los cómo se llama de los dos minutos lo cual es una victoria para los cazadores ya una vez que llegan los dos minutos hasta donde yo sé pues es ganancia para el mega brawl ahí estamos justo como les dije así que si valió la pena también subir de experiencia cuánto me dan 86 genial tengo bien unas tres de estas vamos a empezar a abrir las ok puntos de fuerza no tengo un bonus así que voy al otro tampoco tengo bonus ya no me están cayendo bien estas cajas ok hay un bonus gemas está bien los acepto no era realmente lo que estaba buscando todos sabemos muy bien que estaba buscando vamos a ir con otra petita otra partida del mega brawl en el pero no quiero ir con jesse quiere con jesse más que nada pues si es que me toca hacer el mega brawl pero a ver qué más puedo ir ni te has buena opción pero rayos ok vamos otra vez con jesse una sólo dos tickets voy a apostar en esta ocasión a ver esperamos faltan dos jugadores no soy el mega brawl pero no hay problema bien nos vamos a ir movilizando por acá no es buena idea que vaya todo el grupo junto o sea digo están eva no no tienen terreno no no están como se llama había una palabra clave para eso no están es porciéndose en el terreno no están cubriendo terreno eso era qué es lo que debería hacerse se supone que entre mejor se esparzan más área cubren y etc etc pero no todos se van al mismo lado no sé digo yo es un poco de sentido común a mi parecer no sé cómo ustedes lo vean a ver él está a la derecha va a bajar sí o sí ese primo le está fregando creo que hay algunos de los jugadores que me ha tocado en mi equipo tienen problemas con la conexión o al menos eso es lo que yo quiero creer digo ustedes vieron clarito como ese primo no se movía para nada y no se acerca que es para colmo o sea primo eres un mele o sea eres un cuerpo a cuerpo y no te acercas voy a utilizar la super va a utilizar la super si ves ahí ahora si pierde tiempo el hecho de quedarse esperando es bueno realmente el ir a perseguirlo deben de ah rayos ahí sí puse el automático y por eso no le di bien guapa vamos por acá vamos vamos sigamos golpeándole unos 20 segundos creo que sí se puede creo es la palabra clave a ver vamos 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 siguen golpeándolo siguen golpeándolo quedan 10 segundos no creo que ya ganó sí de hecho ya ganó ay este primo porque no se movió en el momento que debía a ver ahora sí hizo algo vamos no le atino ah se me va 7 de vida solo unos golpes más ya 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 debería ser posible vamos listo pero se pasó los dos minutos de ganancia para él sí de hecho ya he hecho 36 pasable pasable que grita en el chat ok a ver voy a jugar otros dos más o sea otros dos tickets más perdón si es que no me supe interpretar y vamos a darle a ver si aunque por cómo van las cosas creo que otra vez yo voy a ser parte del grupo de los cazadores dicho y hecho bien a ver ellos van por ahí en el centro yo voy por acá el cómo se llama ah Shelly es ya si es medio de pilas y se fue por el otro lado para cubrir algo de terreno ah es enserio? hmm Penny como mega brawler no sé si exactamente sea una buena idea hoy día temprano de mañana o sea hoy día temprano sábado yo estuve como se llama jugando y me tocó ser el mega brawl ah rayos no me fue tan mal digo sobreviví mucho tiempo solo que en ese momento no me había percatado de lo envenenamiento que ahora lleva el mega brawl así que nunca supe por qué es que me morí tan rápido o al menos eso es lo que yo decía a ver mala idea Penny eso me facilita a mí a ver no llego no llego no llego no llego vamos a ir por el lado de acá eso bajen 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 por ahí yo la cubro acá ah no me dejó el tiempo de colocar la torreta un minuto veinte tiene cuarenta y dos de vida no está mal así que esto podría ser partida para nosotros los cazadores a ver a ver veamos 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 dónde está dónde está dónde está está por allá a ver ay no está golpeando el cañón mi torreta bueno mejor eso voy a evitar si es que lo logro eliminar recibir daño a mis compañeros a ver a ver yo voy a seguir de largo porque obviamente está subiendo va vamos la tienes la tienes 3% sólo un golpe más un golpe más listo ay no dos minutos tres ah no si nos contó ok entonces estoy mal con lo de los dos minutos pero bueno genial re genial a ver tengo un co por tres no me dan un cofre digo una caja bueno ya que en fin eso ha sido todo muchísimas gracias por haber visto el vídeo más tarde o tal vez antes no sé cómo mi yo del futuro lo va a hacer va a publicar el vídeo de plantas versus zombies héroes del reto sorpresa del día de hoy bueno cuídense nos estamos viendo de aquí para la próxima bye bye